Y otro punto importante de concentración es el Parque Nacional. Ya también comienza a llegar allí la gente. Margarita Silva, situación está en el Parque Nacional. Muy buenos días, me encuentro aquí en el Parque Nacional, uno de los principales puntos de encuentro, donde a esta hora ya cerca de 70 agentes de la policía están pendientes para cualquier eventualidad que se pueda presentar aquí en este punto. Sin embargo, a esta hora todavía son muy pocas las personas que llegan a la movilización. Ya comenzaron a llegar algunos líderes. Ellos mismos están un poco sorprendidos de la poca afluencia que hay el día de hoy, pero también creen que se trata de la lluvia que desde temprano ha estado cayendo sobre la capital. Sin embargo, se espera que entre las 9 y media y 10 de la mañana ya haya una mayor afluencia aquí en este punto. Esta es toda la información por ahora. Y seguimos más adelante contándoles qué pasa desde aquí, desde el Parque Nacional. Informo Margarita Silva para Canal Capital.